Porque, como les decíamos al principio del programa, el Ministerio de Educación y Cultura presentó el plan de política educativa nacional quinquenal que se aplicará en este gobierno, el programa que contempla los lineamientos del mandato llega poco después de que regresaran a las clases presenciales los estudiantes en su totalidad y se eliminen las distancias en las aulas en los últimos días. También se establece luego que las autoridades educativas comparecieran ante el Parlamento por la rendición de cuentas en una sesión además que quedó envuelta en una discusión por el tema de la alimentación escolar, como estábamos repasando de todo esto, vamos a hablar en los próximos minutos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silvera, que nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenido, Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día, gracias por venir. Un placer tenerlo con nosotros. Vamos a hablar del plan nacional educativo, pero quiero comenzar preguntándole por esto que estábamos compartiendo recién, este debate que se dio nuevamente por el tema de la alimentación a los alumnos, a los estudiantes y la disposición en cuanto a repetir o no a cómo se establece eso en los distintos centros educativos. Robert Silvera dice que no se puede aplicar una línea general o una regla general para todo esto, pero bueno, los comentarios de la Directora Favero generaron cierta polémica. ¿Qué piensa usted y cómo es la situación realmente? A ver, lo primero que me importa decir es, este es un tema de ANEP. Está claro. En el marco de su autonomía, yo soy muy respetuoso de la autonomía ANEP, de modo que mis comentarios son comentarios que tienen en cuenta... ¿Pero usted puede tener una opinión porque se metió? Por supuesto, por supuesto. Pero es una opinión que no se traduce en decisiones al respecto. Lo primero me extraña el debate porque este régimen existe hace muchos años y siempre funcionó así. Y sin embargo, antes no había generado esta clase de comentarios. Sobre todo porque es verdad lo que dice el Presidente del CODICEN, nunca se dio tanta alimentación en los locales escolares como hoy. Y les voy a dar solo una cifra. En el verano 2020, el último verano de la administración anterior, existe un programa para seguir dando de comer a niños durante los meses de receso, se dio de comer a unos 12.000 niños. En ese mismo programa, en el verano 2021, luego del cambio de administración, se dio de comer a unos 100.000 niños. O sea, estamos hablando de casi 10 veces más. Entonces, este asunto de que se está retaseando la comida o cosas por el estilo, es un mito. Es un mito. No es así. Lo que está pasando es exactamente lo contrario. Se ha reforzado la alimentación a los escolares. Yo creo que son cosas que tienen que ver con otros factores que no se refieren estrictamente a la alimentación escolar. ¿Usted coincide con Robert Silva de que se busca rédito político con esta discusión? A mí no me gusta atribuir intenciones. Simplemente lo que digo es, no hay mayor relación entre lo que se está diciendo y lo que efectivamente está pasando. Y luego esa sorpresa de por qué no se generó esta discusión hace cinco años, cuando la situación era la misma. Algunas preguntas para despejar esta situación. Una de las denuncias que se hacían cuando fueron las autoridades a la comisión era que las propias empresas llamaban a las direcciones de las escuelas para pedir que los niños no repitieran. ¿Ustedes tienen algo de información sobre si se daba de esa manera, si no, si estuvo pasando? No, no tengo ninguna información sobre eso. Como les decía al principio, nosotros no estamos en la gestión de esto y no me gusta opinar de cosas sobre las que no tengo información fehaciente. Así que, la verdad que no sé. Pero el régimen sigue siendo el mismo, las empresas siguen siendo las mismas. Sí, sí. Ministro, igual está bueno, más allá de que usted no tenga directa responsabilidad en esto, está bueno que quede claro por todo lo que se ha estado hablando en estos días. Sabemos que en cada escuela es un mundo y que muchas funcionan de distintas formas. Hay escuelas que funcionan con alimentación que se cocina en el momento, de acuerdo a la cantidad de niños que van, otras que funcionan con bandejas individuales y otras que funcionan con bandejas a granel. O sea, cada escuela tiene régimen diferente. Ahora, si un niño necesita, por la razón que sea, porque en su casa no tiene para comer y quizás seguramente sea la única comida que recibe en el día, necesita comer un poco más que lo que esa vianda contiene, más allá de la cuestión nutricional. ¿Va a tener la chance de hacerlo? ¿Tiene la chance de hacerlo? Le repito, eso es una cuestión sobre la que prefiero que respondan las autoridades de ANEP. No porque quiera escapar al tema, sino porque realmente no estoy en el detalle de cómo funciona. Ahora, acá hay un problema básico. Se trata de darle de comer a mucha gente. Hay que tener algunos criterios para distribuir comida. Uno puede discutir si los criterios que se están usando son los mejores, si pueden corregirse o no. Pero en esto venimos desde hace años. Si hoy hay un problema con esto, este problema existía hace dos años, hace tres años, hace cuatro años. Entonces, independientemente del punto de que siempre es bueno revisar lo que hacemos y siempre es bueno si se puede mejorar la calidad de la gestión, está este otro hecho de un poco el barullo que se ha armado sobre un tema que es un tema corriente. Entiendo ese punto que usted menciona que hace años que está establecido y que ahora se está cuestionando. Pero bueno, justamente respecto de eso otro que usted también decía, ¿se puede revisar de todas formas? ¿O ustedes consideran, o usted, si ha hablado con el Codicen sobre ese tema particular, consideran que como se está realizando ahora está bien y no hay que hacerle ningún cambio? Esa es una decisión que tiene que tomar el Codicen, pero lo que sí le digo es que las actuales autoridades educativas estamos dispuestos a revisar todo lo que sea. Una de las cosas que hacemos, y espero que se note, es reconocer que hay problemas. A veces pasa, hay una especie de mecanismo psicológico medio raro que es que cuando uno asume un puesto de responsabilidad se siente obligado a decir que todo está bien. Nosotros no funcionamos así. Nosotros decimos, hay cosas que están mal. La tasa de egreso de la educación media en Uruguay está mal. El modo en el que se distribuyen los aprendizajes o la tasa de repetición en la educación uruguaya está mal. Y no deja de estar mal porque nosotros ahora estemos al frente. El desafío es mejorarlo, arreglarlo. Y el primer punto para resolver un problema, el primer paso para resolver un problema, es reconocer que existe. Si uno niega que existe, entonces no va a poder resolver. Entonces, nuestra actitud general dentro de ANEP, en el Ministerio de Educación, en el Plan Ceibal, en INED, en todos los organismos que participan de la política educativa, es todo el tiempo revisarlo todo y todo el tiempo hacer todos los ajustes que hace que hacer. Porque lo que hay que entender, y ese es el punto central, en el corazón de esta historia no están las autoridades de la educación. En el corazón de esta historia están los alumnos y sus familias. Eso es lo que me parecía justamente, porque de algún modo acá se traslada a primaria un problema que no es de primaria. Y si hay un niño que necesita comer más de una vez, porque no va a comer en el resto del día, porque eso es lo que está planteado. Es decir, no es ya la familia que le viene bien que el niño coma en la escuela, sino que son niños que tienen una carencia de alimentación tan grande que necesitan otro plato, porque después no van a tener. Lo que quiere decir que ahí hay familias que necesitan, no necesitan a primaria, por supuesto, pero necesitan que el Estado los auxilie o vea su situación de alguna otra manera, algo más global. Me parece que es como un indicador de algo que está mal, como usted decía, pero más grande, algo que está mal, esa familia está mal, mal. Y ahí me pregunto si está la comunicación entre primaria y quién deba intervenir ahí, que podría ser el Mides o otros organismos del Estado. Sin duda está, y de hecho se está coordinando como nunca, por ejemplo, con el BPS para hacer transferencias monetarias a través del sistema de asignaciones familiares para reforzar la alimentación. Y una de nuestras características y una de nuestras posiciones más firmes es justamente la coordinación institucional. Fíjense en la presentación que hubo a hacer de este plan de política educativa nacional. Estaba el presidente del Codicen, estaba el ministro de Educación, estaba el presidente del INAHU, estaba el presidente del Plan Saibal, estaba el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estaba un miembro del directorio de INEFOP. Eso, que no es muy frecuente, refleja una voluntad, y es esa voluntad de no dejarnos detener por las barreras burocráticas. Por poner un ejemplo bien típico, cuando uno mira las cosas burocráticamente, se cree que una cosa es el niño que está haciendo un centro CAIF que depende del INAHU, y otra cosa es un niño que dentro de dos o tres años va a estar siendo una escuela pública que depende de educación primaria. Es la misma persona, es el mismo niño. Uno de los problemas con los que nos encontramos al asumir estas tareas es que la información que tenía INAHU acerca de la trayectoria y las condiciones de ese niño que había sido conocido durante el tiempo que estaba asistiendo a un centro CAIF, prácticamente no llegaba a la primaria. Y entonces los maestros de educación primaria tenían que empezar a conocer a ese niño como si fuera la primera vez que ese niño estuviera en contacto con una institución dependiente del Estado. Bueno, eso está mal. Hay que centrarse en la unicidad de la persona, en la unicidad del alumno. Es la misma persona el que primero va a un centro CAIF, el que después va a una escuela y el que después va a un liceo o a una escuela de UTO. Y el desafío nuestro, el desafío de quienes estamos en posiciones de responsabilidad en la educación, es pasar por encima de esos límites burocráticos, de esos límites institucionales, y poder desarrollar políticas conjuntas. ¿Qué es lo que intenta expresar el documento que presentamos a hacer? Hablando de eso, Ministro, justamente sobre los lineamientos principales de este plan de política educativa nacional y regional, usted también ha dicho que la prioridad o una de las prioridades claramente tiene que ver con recuperar el tiempo perdido de aprendizaje por la pandemia, por la falta en la presencialidad, por la alteración que se vio en la educación en el último año y medio y que para eso se precisan recursos. ¿En qué van a priorizar concretamente? Lo primero es separar dos cosas. Una cosa es el conjunto de acciones que necesitamos hacer para responder a los efectos sociales de la pandemia. Los 50 millones de dólares que la ley de rendición de cuentas está volcando a primera infancia, por ejemplo, tienen que ver con eso. Otra cuestión es lo que pensamos hacer con la educación más allá de que haya pandemia y más allá de que ojalá la pandemia en muy poco tiempo sea cosa del pasado. Eso es lo que propone este documento, que es una cosa nueva. Esto resulta de un artículo de la Ley de Urgente Consideración que obliga a las nuevas autoridades educativas al principio del primer año de gobierno a presentar un plan de política educativa para el quinquenio, que es algo a lo que en Uruguay no estamos acostumbrados. Los uruguayos tenemos un problema, que es que no hemos asumido que la política educativa es una política pública más que tiene que ver con los ciudadanos en general y no solo con quienes están adentro del sistema educativo. Fíjese, asume un ministro de Economía y se le pregunta cuál va a ser su política inflacionaria, cuál va a ser su política cambiaria. Es normal asumir que cuando una autoridad se da el cargo tiene que tener políticas y que tiene que poder explicar cuáles son las políticas. Ahora piensen para atrás. Habitualmente cuando se nombra a los miembros del CODICEN que requieren venia parlamentaria, se pregunta quién es, eventualmente qué hizo en el pasado, no se pregunta para qué. Usted asume para hacer qué, para llevar adelante qué políticas. Y ahí tenemos un déficit de discusión democrática. Fíjense una cosa que a mí siempre me llama la atención, tan poco acostumbrados estamos, que una parte muy grande de los ciudadanos e incluso algunos comunicadores no tienen clara la diferencia entre ANEP y CODICEN. Frecuentemente le hacen a uno una pregunta y uno se da cuenta ¿esta persona cree que ANEP y CODICEN son cosas distintas? Cuando en realidad ANEP es el ente autónomo y el CODICEN es el directorio que maneja ese ente autónomo. Es como si uno dijera ANCAP y el directorio de ANCAP. Ahora, respecto a ANCAP todo el mundo lo tiene claro y nadie cree que ANCAP y el directorio de ANCAP son dos cosas diferentes. En educación mucha gente no lo tiene claro. Eso es una muestra del déficit de discusión ciudadana que tenemos sobre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que manda ese artículo de ley de urgente consideración? Lo que pasa es que le pusieron un nombre al directorio porque para qué se llama CODICEN, ¿no? Tendría que ser el directorio de ANEP. Es una sigla. Consejo de Ejecutivo Central. Pero bueno, ahí... Podría llamarse dirección de la ANEP. Exacto. Directorio de la ANEP, perfectamente. Ahí arranca el problema. Yo confieso que estoy harto de las siglas y mi cabeza ya no registra más siglas. Hay una especie de manía de todo. Sería mejor decir el directorio de ANEP y se acaba perdiendo. Entonces, esto es lo que manda este artículo de ley de urgente consideración es al principio de cada gobierno, el gobierno tiene que explicitar cuáles van a ser sus principales lineamientos políticos como lo hace en economía, como lo hace en empleo, como lo hace en otras áreas. Y eso tiene que estar presente en el proceso de elección y designación de los tres miembros del Codicen que están en representación de todos los ciudadanos y que por lo tanto requieren venida parlamentaria. Eso es una cosa nueva. No se hacía. Antes de que asuman los nuevos integrantes del Codicen van a tener que ratificar ese plan de política educativa que va a fijar el Ministerio de Educación y Cultura. A ver, que formalmente el Ministerio de Educación y Cultura presenta al Parlamento pero que resulta de la coordinación entre un montón de órganos incluyendo ANEP que es un ente autónomo y por lo tanto el Ministerio de Educación y Cultura no le da órdenes a ANEP. Pero ahí hay que coordinar, hay que sentarse a conversar y decir, bueno, vamos a alinear nuestro trabajo y vamos a hacer esta clase de... Ahí me surge una duda. Está claro que esta vez es especial porque todavía no estaba la Ley de Urgente Consideración votada y por lo tanto es un caso excepcional por eso se va a estar presentando este año. Que estaba previsto en la propia Ley de Urgente Consideración. Exacto, 145. Exactamente, un artículo transitorio que decía, por esta vez como la Ley de Urgente Consideración no va a estar vigente cuando se elijan a las autoridades del Codicen ya para el segundo año. Por esta vez el límite que se puso es el mismo que existe para entregar la primera rendición de cuentas. Es decir, el 30 de junio de este año. La duda que me surge y no está mal discutirlo porque en realidad esto, el 145 por lo pronto es uno de los artículos que está previsto dentro de los 135 que se quieren derogar por parte de la Comisión Pro-Referéndum es que ocurre en ese lapso antes de que se voten las autoridades del Codicen pensando en la definición de la política educativa que se dice que se hace en consulta por ejemplo con la ANEP si la ANEP todavía no está integrada. Bueno, a ver, vamos a decir las cosas como son la idea. La ANEP no está integrada pero ya hay conversaciones y ya hay construcción de acuerdos. Se lo tienen la veña parlamentaria todavía los directos. Sí, grande. Pero esa veña no se construye de la noche a la mañana. Usted precisa una mayoría especial del Senado por lo tanto hay conversaciones, se maneja aquí. Por eso es que ahí se puede conversar con los futuros integrantes del Codicen. Porque después una vez que asuman son autónomos pero la ciudadanía tiene derecho a elegir a decir, bueno, a ver, estas son nuestras prioridades vamos a poner en esos cargos a gente que también vea que estas son nuestras prioridades. Antes no era que no ocurrieran que no hubiese objetivos trazados lo que pasa es que esos objetivos iban por parte de los integrantes del Codicen con esa autonomía. Antes en el mejor de los casos lo que pasaba es que quienes pasaban a ocupar los cargos del Codicen tenían sus objetivos y eso podía no coincidir para nada con los objetivos de otros organismos que intervienen en la educación. Y en el peor de los casos la cosa se centraba en los nombres y en realidad no había ninguna definición muy clara ni de objetivos ni de prioridades. Y ahí hay una cosa que también esto implica un cambio de mentalidad que yo creo que es muy saludable. la autonomía es un valor importante es un valor esencial de nuestro ordenamiento institucional y tiene que ser escrupulosamente respetada. Pero a veces se ha entendido como que autonomía es prohibición de conversar. No, no. La autonomía significa que yo ministro de educación no puedo imponerle decisiones a ANEP. Pero eso no significa que no pueda conversar con las autoridades de ANEP y que no pueda intentar construir acuerdos y ellos con el Ministerio de Educación y que impulsemos políticas juntas que tampoco es algo tan raro en el Uruguay. Piensen en la relación entre el Ministerio de Salud Pública y ACE. Las cosas no andan bien si el Ministerio de Salud Pública va para un lado y si ACE va para el otro. Independientemente de que ACE tiene autonomía para tomar un montón de decisiones. Bueno, esto es lo mismo. La plata pública que se pone para hacer funcionar la educación es la misma y sale de los mismos bolsillos que es de todos nosotros. Los alumnos son los mismos. Esto es una invitación, un estímulo a que conversemos, a que acordemos y la verdad que esta experiencia fue muy linda porque fue fácil llegar a acuerdos. Fue fácil sentarnos... Y los acuerdos hacia dónde van, digamos, cuáles son las prioridades. Claro, y esto de qué resulta. Resulta de sentarse, el presidente del CODICEN, el presidente del Plan Seibal. Esa es una coordinación enormemente importante que estamos avanzando a enorme velocidad. Pasaba algo muy raro durante muchos años que era que en el Plan Seibal se invertía una cantidad muy, muy grande de dinero. Muy grande de dinero. El Plan Seibal más o menos en promedio se lleva unos 50 millones millones de dólares por año. Había mucho trabajo acumulado, había buena conectividad lograda, había plataformas y eso se coordinaba muy poco con ANEP. Tan poco se coordinaba con ANEP que no se compartían bases de datos. Lo que sabían las autoridades del Plan Seibal de los alumnos que usaban el Plan Seibal era la información que obtenían a partir del contacto de esos alumnos con el propio Plan Seibal, pero no accedían a la información sobre esos mismos alumnos que tenía ANEP. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos, el Plan Seibal tiene un directorio de cuatro miembros. Uno es el propio presidente del Plan Seibal, otro es un representante del Ministerio de Educación y Cultura, otro es un representante de ANEP y otro es un representante del Ministerio de Economía. De las primeras decisiones que tomamos fue que el representante del Ministerio de Educación y Cultura iba a ser el ministro y que el representante de ANEP iba a ser el presidente del CODICEN, lo que significa que cada 15 días tenemos reuniones de trabajo. El presidente del CODICEN, Robert Silva, la contadora general de la Nación que es un altísimo cargo del Ministerio de Economía que es la contadora Magela Manfredi y el ministro de Educación y estamos discutiendo políticas concretas, estrategias, concretas, acciones al más alto nivel institucional. Por ejemplo, ¿para qué se va a usar el CEIBAL entonces? Bueno, eso es un punto muy interesante. Nosotros le estamos dando un giro al CEIBAL. El CEIBAL por momentos quedó confundido con un organismo que repartía computadoras y nosotros lo estamos reconvirtiendo en la agencia de innovación educativa a través de tecnología y reforzando la idea de CEIBAL está al servicio de ANEP y CEIBAL está para usar un potencial tecnológico enorme que tiene y una inversión acumulada muy grande que tiene para reforzar políticas de ANEP y hoy, por ejemplo, están cruzando bases de datos y desde CEIBAL se puede acceder a los bases. Es más, se armó una mesa interinstitucional de intercambio de datos donde está ANEP donde está CEIBAL donde está el Ministerio de Educación y Cultura y donde está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Nunca esos cuatro organismos habían intercambiado datos a nivel operativo. ¿Y en cuanto a los niños se van a seguir entregando las computadoras? ¿Va a haber algún plan concreto? ¿Cómo se va a seguir? Se sigue haciendo. De hecho, este año fue un año récord en distribución de equipamientos y en presencia de CEIBAL que ayudó mucho a paliar los impactos de la suspensión de la presencialidad. La cantidad de alumnos que han utilizado las plataformas de CEIBAL se multiplicó por más de 10 porque uno de los problemas que tenía CEIBAL es que tenía cosas muy buenas para ofrecer pero las tasas de utilización eran bajas. la proporción de alumnos que usaban las plataformas de CEIBAL y la proporción de docentes que apoyaban su trabajo en esas plataformas eran relativamente bajas. Ahí la pandemia al mismo tiempo fue un desafío y una oportunidad porque felizmente y hay que elogiarlo miles de docentes y decenas de miles de alumnos y sus familias dijeron se suspendió la presencialidad acá el camino para compensar esta pérdida es el plan CEIBAL y eso implicó de hecho un esfuerzo personal muy grande de miles de docentes que no estaban familiarizados o estaban poco familiarizados con los instrumentos de CEIBAL e hicieron un esfuerzo personal en sus casas de ponerse a explorar CEIBAL apoyó CEIBAL puso mesas de consulta servicios de apoyo online un montón de cosas pero sin ese esfuerzo de los docentes esto no no se hubiera hecho es muy curioso nosotros teníamos originalmente el diagnóstico de que los recursos de CEIBAL estaban subutilizados y nos habíamos puesto una serie de objetivos a cuatro años ¿cuánto? ¿aceleró? en tres semanas los objetivos que nos habíamos propuesto para cuatro años se superaron en tres semanas y por supuesto que hubo un esfuerzo de CEIBAL y yo quiero reconocer el inmenso esfuerzo de las autoridades y del personal de CEIBAL hubo que reforzar por lo pronto cantidad de servidores porque fue una ola de demanda que arrasaba con todo hubo que reforzar los sistemas de atención y de acompañamiento a los docentes hubo que inventar cosas que no existían como y el tema de la conectividad también fue un factor ¿no? hubo que reforzar conectividad ahí por suerte además Antel fue súper sensible y conseguimos las empresas privadas de telefonía se sumaron hubo un esfuerzo muy grande para potenciar ese instrumento ahora CEIBAL tenía por ejemplo clases de inglés remotas proyectos de robótica todo que iban a algunos centros de estudio pero no estaban generalizados ¿se va a avanzar en eso? bueno es que en eso estamos en eso estamos estamos ampliando mucho la no solo en términos cuantitativos sino que incluso estamos creando nuevos instrumentos perfeccionando por ejemplo la combinación CEIBAL televisión abierta que no existía y que se puso en marcha durante la pandemia y esto en buena medida se hizo más fácil gracias a esa coordinación había que tomar una decisión y ahí cuando se estaba conversando estaba el presidente del COICEN y estaba el ministro de educación y estaba y estaba el presidente de CEIBAL y estaba el ministerio de economía apoyando y eso hace un trabajo mucho más fluido mucho más coordinado y entonces felizmente en poco tiempo se pudo avanzar mucho e insisto una vez más gracias al compromiso de los docentes gracias al compromiso de los alumnos y de sus familias esto tuvo un crecimiento explosivo ahora tenemos un desafío que es cómo mantener esos altos niveles de uso con la vuelta a la presencialidad no sería una buena cosa que un poco el estado de ánimo fuera bueno ahora que volvimos a presencialidad chao esa igual eso sería desperdiciar un recurso fantástico que está ahí tenemos que ir hacia y fortalecer lo que técnicamente se llama educación híbrida así como hay autos híbridos educación híbrida que es una educación que en parte ocurre en el salón de clase en el contacto directo entre los docentes y sus alumnos y en parte ocurre en forma remota a través de la tecnología pero incluso estamos usando la tecnología para otras cosas muy poderosas como por ejemplo organizar reuniones de directores de todo el país junto con Ceibal para conversar con ellos y ver en diálogo con ellos cómo se pueden potenciar estas cosas entonces la coordinación acá para nosotros hay dos elementos muy importantes que es la coordinación entre instituciones y a veces también la coordinación intrainstitucional porque a veces adentro de una misma institución grande había poco diálogo entre distintos grupos de trabajo que estaban en cosas parecidas y eso es una prioridad para nosotros cambio mínimamente el giro de la conversación porque hay algo que no quiero dejar afuera antes que se termine la entrevista el plan de política educativa nacional se fija varios objetivos y algunos son muy concretos vinculados a los distintos niveles de la enseñanza en secundaria que es donde están los mayores desafíos fueron temas de discusión en esta campaña electoral en la anterior cuáles son los objetivos más importantes que se fijaron que además tienen números concretos y por lo tanto después al final del periodo se van a poder pasar raya y ver si se cumplieron o no efectivamente este documento tiene cinco grandes rumbos estratégicos que insisto son rumbos que atraviesan la acción de todos los organismos que tienen que ver con la educación antes había algunos documentos que eran la planificación de ANEP más la planificación de MEC acá no es eso acá si ustedes miran hay cinco grandes rumbos estratégicos y después el aporte de cada organismo al cumplimiento de esos cinco indicadores de logros primero los rumbos después hay líneas de acción después hay metas y después hay indicadores de logro que son cuantificables claro ¿cómo sé si cumplí esta meta? bueno está este número en general los números que hay para ese tipo de cosas coinciden con la planificación realizada con ANEP o sea son en esos casos específicos los objetivos que se planteó ANEP porque insisto una vez más esto no se hizo pasando por encima de la autonomía esto no se hizo imponiéndole desde afuera a ANEP nada que ANEP tenga que decidir por sí misma esto se hizo coordinando las planificaciones de distintos organismos en algunos casos modificándolas pero modificándolas voluntariamente cada una actuando en la esfera de su propia especificidad y de su propia autonomía pero en esa lógica de estamos todos para lo mismo todos nos debemos a una misma ciudadanía todos tenemos que favorecer a alumnos que son los mismos y me gustaría en ese sentido resaltar lo dije recién pero quiero repetirlo el buen clima y la facilidad con la que se logró esto y esas cosas se notan uno a veces lee un documento y se da cuenta cuando es un documento negociado que es el resultado de un montón de tironeos y de repente lo que sale no es muy coherente pero bueno es lo que todo el mundo estuvo dispuesto a aceptar este no es un documento de este tipo este es un documento que se construyó en un clima de cooperación y de coordinación con mucha facilidad y con mucha satisfacción de parte de todos los involucrados ¿y cuál es la meta comunitaria? perdón si tuviera que destacar uno de los objetivos vinculados a secundarios construidos conjunto con la ANEP ¿cuál sería? uno de cuando termine la gestión diga este era el que más quería cumplir y lo cumplí vinculado a secundaria a ver yo creo que en secundaria uno de los grandes problemas que tenemos es mejorar las tasas de egreso la deserción es el tema histórico de secundaria exactamente que hay que saberlo en Uruguay tenemos las peores cifras de América Latina somos el país que pierde más estudiantes a lo largo de lo que debería ser la educación obligatoria porque la educación obligatoria termina en el sexto año de la educación media en el bachillerato digamos si lo que dice la ley se cumpliera el 100% de los alumnos tendrían que terminar bachillerato la realidad es que lo hace un poquitito más del 40% ¿y cuál es el objetivo? bueno ahí hay una serie de objetivos que son los de ANEP que están en los números a mí si me decís que me gustaría me gustaría lograr más que eso lo que pasa es que una vez son los deseos personales y otra cosa es lo institucionalmente posible en un plazo de 4 ¿cuál es ese número? la verdad es que si me lo decís de memoria no me acuerdo está en el documento lo que sí sé es que es un número realista pero que crece a un por ejemplo 60% es lo que tenemos que hacer no llega a esa altura porque no es realista lo que hay que entender es que el abandono escolar no es un hecho aislado el abandono escolar es como el desenlace de una historia en la que antes pasan muchas cosas ahí incluso por ejemplo y es uno de los problemas la baja tasa de aprendizajes pasa que una parte importante de nuestros alumnos van a clase pero lo que aprenden es mucho menos de lo que deberían estar aprendiendo eso se asocia a otro problema que está muy diagnosticado que es y que tiene que ver con esto que es la falta de significado sienten que no les sirve para nada no saben para qué están yendo y no entienden por qué les están pidiendo que aprendan eso entonces ahí yo creo que el punto central es un punto conceptual más allá de las cifras que es este si un alumno deja de estudiar larga los estudios antes de llegar a sexto año de la educación media puede ser que el problema sea de él si cinco alumnos hacen lo mismo puede ser que el problema sea de él ahora si casi el 60% de los alumnos dejan de estudiar antes de terminar el ciclo obligatorio el problema no es de los alumnos el problema es del sistema entonces por ejemplo ANEP está embarcado en un esfuerzo fantástico liderado por la doctora Adriana Aristimuño de reforma curricular tenemos que volver a preguntarnos bueno qué importa que aprendan qué es lo realmente decisivo en esa materia y cómo vamos a secuenciar los aprendizajes de manera tal que el enganche funcione y que los alumnos puedan ir acumulando y puedan ir encontrándole sentido a lo que hacen sin reforma curricular decir yo quiero que el 80% de los alumnos terminen la educación media puede sonar muy lindo pero es imposible y ahí el desafío de los objetivos de logro es uno no tiene que ponerse objetivos tan fáciles que en realidad no hay que hacer nada pero uno tampoco tiene que ponerse objetivos tan ambiciosos que finalmente todo el mundo sabe que nunca se van a cumplir y entonces ni siquiera me esfuerzo y esas son cosas que hay que ir ajustando lo leo por las dudas las metas porque estuvimos hablando de las cifras y no las mencionamos vinculadas a educación media 85% de los alumnos de primero a tercero de educación secundaria pública con promoción al final de la gestión 70% de los alumnos de educación técnico profesional que cursan programas de educación media básica pública con promoción al final de la gestión 77% de los alumnos de primero a tercero de secundaria pública sin extreada al final de la gestión 90% de jóvenes de 18 a 20 años culminando la educación básica al final de la gestión esos son los objetivos para la educación educación media no para lo que se llama la educación media básica la educación media son 6 años a la primera mitad primero, segundo, tercero de liceo o sus equivalentes de UTU se le llama educación media básica a los segundos tres años cuarto, quinto y sexto se le llama educación media superior es lo que termina básicamente en ahí es el 50% de los egresados ahí la producción nos dice que el objetivo es el 50% pasar del 40% al 50% que es un salto como no hubo sigue siendo muy poco pero si tú mirás para atrás en los últimos 15 o 20 años fueron unos puntitos muy poquito por eso les decía si me decís que prefiero yo a mí me encantaría que el 75% terminara la educación media dentro de 4 años la verdad no es realista lo que sí es realista es proponerse que en 5 años eso aumente más de lo que aumentó en los últimos 15 eso ya es muchísimo lo que tiene que haber es un cambio curricular como dice usted para que eso ocurra por parte de la educación porque después hay toda otra cuestión de contexto que tiene que ver también con la situación de los estudiantes que ya marca otra realidad y hay un tercer factor muy importante que es el funcionamiento de los centros educativos una parte de nuestro problema sobre todo en Montevideo y en algunas ciudades grandes es que algunos de nuestros centros educativos se han vuelto muy anónimos y en realidad que el estudiante falte o no falte que vaya o no vaya es algo que hasta cuesta que en el centro educativo se perciba y eso tiene que ver con otro problema que tenemos que atacar que es la excesiva centralización de las decisiones y la escasa autonomía de cada centro o sea hay un consenso técnico mundial que dice que una de las condiciones para que estas cosas no pasen es la autonomía de los centros educativos ahí lo que falta es un seguimiento de los alumnos por lo que usted está diciendo por ejemplo no faltan y no se sabe ni si ya que faltaron o que dejaron el curso pero también hace falta que los centros educativos puedan tomar más decisiones por sí mismos claro bueno ¿por qué? primero porque eso les da sentido de comunidad educativa eso ayuda a tener equipos de trabajo más fuertes y más y más consustanciados con una tarea pero además nadie conoce mejor las características de los alumnos de un centro educativo que quienes trabajan en ese centro educativo no es desde una oficina en la ciudad vieja de Montevideo que se va a saber cuáles son las características de los alumnos de una escuela específica o de un liceo específico entonces trasladar capacidad de decisión a los centros educativos también implica darnos la oportunidad de aprovechar información que donde está es en los propios centros educativos Ministro se nos termina el tiempo le agradezco mucho que nos haya acompañado ha sido un placer gracias por visitarnos y bueno por toda esta charla quedan muchos temas pendientes así que próximamente los estaremos convocando nuevamente yo les agradezco mucho que dediquen un tiempo largo como este en televisión a hablar de estos temas insisto en lo de principio los uruguayos tenemos que apropiarnos más de los problemas que tienen que ver con la enseñanza y ustedes los comunicadores juegan un papel crucial en eso de modo que muchas gracias a ustedes gracias por acompañarnos buena jornada hacemos la primera pausa amigos enseguida venimos hay mucho más para compartir no se vayan chau